En protesta por lo que consideran compromisos incumplidos en la pasada revisión contractual, empleados del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, mantuvieron cerrada la oficina de rectoría de la Universidad de Sonora. Esto es debido a que haciendo una evaluación de los compromisos que se adquirieron durante la pasada revisión contractual, que quedaron firmados en el convenio, se llevó a la conclusión de que más de la mitad de los mismos no se han cumplido, no se han respetado, a cinco meses de haberse firmado ya ese convenio. Sergio Barraza Félix, líder del Staus, aclaró que la medida no contempla paro de actividades ni cierre de otras instalaciones. No, no, todas las actividades académicas y las actividades de las otras oficinas administrativas se están realizando de manera normal, solo la actividad de esta oficina del rector está cerrada, no se está realizando ninguna actividad aquí adentro, es la única que está afectada y en Caborca y en Abajoba la de los vicerectores. El punto más importante que consideran no se ha cumplido es el de considerar zona de vida cara a las unidades de Hermosillo, Caborca y Santana. Que se logre el reconocimiento de zona de vida cara para las unidades de Hermosillo, Navojoa y Santana. El cierre de la oficina del rector inició a las 7 horas y se mantuvo hasta las 13 horas.